Buenas noches, bienvenidos a Telepaís. Esta madrugada se registró un grave accidente en la tranca de Caiguasi, en la carretera, Oruro. El fuego se veía a lo lejos. Gente que pasaba por la carretera a la altura de la tranca de Caiguasi, en Oruro, pedía ayuda y captaban el momento en que un camión y un cisterna ardían en llamas. Algo está pasando y está avanzando el fuego. El hecho sucedió este jueves por la madrugada. De manera preliminar, se sabe que un camión que transportaba espuma y golosinas chocó contra turriles de señalización en la vía y luego contra un cisterna que transportaba combustible de avión y que estaba estacionado. Una colisión de un cisterna con otro vehículo de transporte pesado que ocasionaron que el jet fuel que se encontraba dentro del cisterna se desrame y ocasiona un incendio de gran magnitud, ocasionando el daño en cinco domicilios y los dos vehículos que se encontraban queden totalmente incinerados. El fuego siguió avanzando. Cinco casas fueron afectadas por las llamas. Comunarios del lugar perdieron todo, desde sus casas hasta los animales de corral que murieron en el lugar. Y no sabíamos qué hacer, escaparnos o en cambio seguir luchando con mi casa o en cambio escaparnos de la grave la situación. ¿Qué voy a comer? Todos mis niños están quemados, todos. ¿Dónde voy a cocinarme? ¿Dónde voy a dormir? Mira, me encuentro, digamos, solamente con muralla todo negro quemado. El ruido fue tan fuerte que muchos comunarios escaparon para salvar sus vidas. Debieron resguardarse del fuego en los cerdos. Nos hemos acostado porque cuando la cisterna fue alta y está ardiendo y así hemos salido abajo y ya el juego estaba avanzando y nos hemos acostado. Nosotros algunos veces han escapado a los cisternos. El chofer del camión murió tras el choque. No se sabe hasta ahora qué sucedió, si perdió el control del vehículo, si se durmió o qué pasó segundos antes de chocar contra el cisterna. El hombre de aproximadamente 45 años iba acompañado de su hijo, un joven que está internado en un hospital cercano con el 70% del cuerpo quemado. El pronóstico es reservado porque las lesiones son quemaduras por fuego. Más importante ahorita es la fase de hidratación y luego hacer la curación, pero es un gran quemado. El joven no quiso revelar su identidad, tampoco la de su padre. Él está internado y médicos intentan salvarle la vida y evitar una infección por las quemaduras en todo el cuerpo. El joven debió escapar del camión mientras éste ardía en llamas. Por unos minutos estuvo atrapado en el vehículo hasta que salvó su vida del fuego. La policía prendió al chofer del camión cisterna. Pobladores del sector de Caiguasi piden ayuda a la gobernación por este grave accidente que los dejó sin nada. Se trata de uno de los peores hechos sucedidos en estos meses en la carretera entre la Paseo y la Paseo.